Ante la ausencia de un organismo que conduzca y controla el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país, el Decreto Ley 41 contempla en sus dos artículos la desintegración del Instituto Cubano de Radio y Televisión y el surgimiento en paralelo del Instituto de Información y Comunicación Social. Desde sus inicios, como organismo de la Administración Central del Estado, el ICRT tuvo como objetivo ofrecer una programación radial y televisiva portadora de altas virtudes políticas, ideológicas, sociales, éticas y estéticas al servicio de los conocimientos, la cultura y la recreación. De esta manera, como disposición especial, el Decreto Ley establece que todas las referencias al ICRT presentes en la legislación actual se entiendan dirigidas a la nueva estructura correspondiente. Al respecto, en una entrevista para el Canal Caribe, el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Waldo Ramírez, declaró ¿Qué cosa sería el Instituto de Información y Comunicación Social? Pues un organismo de la Administración Central del Estado que tendría en su misión principal, como bien está recogido en el artículo 2 de este Decreto Ley, pues contribuir a fomentar cultura del diálogo en la sociedad, contribuir a construir el consenso dentro de la sociedad cubana en un momento en el que estamos cada vez más necesitados de que esa cultura del diálogo y ese consenso tenga la participación de todos los ciudadanos. ¿Qué tenía como misión el Instituto Cubano de Radio y Televisión? Bueno, pues las políticas para poderse llevar efecto los programas de radio y televisión. Eso va a seguir estando ahí, porque a nivel de ejecución, la Dirección General de la Radio y la Dirección General de la Televisión Cubana, o sea, los dos grandes sistemas que conforman lo que es el Instituto Cubano de Radio y Televisión, siguen vigentes y seguirán funcionando del mismo modo. No hay un impacto dentro de esas estructuras. Estamos hablando del nivel superior del organismo de la Administración Central del Estado, que es el que tendría ahora que incorporar todos los demás ámbitos de la comunicación para poder gestionar lo que está buscando la dirección del país en materia de seguir fomentando cultura de diálogo, seguir construyendo consenso dentro de la sociedad cubana. Sobre la importancia y objetivos del naciente Instituto de Información y Comunicación Social como organismo de la Administración Central del Estado, se hablará este miércoles en la Mesa Redonda. Roxana Martínez, Notisur. Gracias. Gracias. Gracias.